Hola a todos, este es un vídeo solamente para aclarar algunas dudas que me están preguntando sobre dos páginas, una es la de Trin1 y la página de SockPublic. Están teniendo algunos problemas por lo que veo que es para retirar. Para retirar aquí en SockPublic tenemos que ir primero aquí a finanzas, vamos a dar clic aquí en finanzas y damos en retirar fondos. Aquí como verán ya tenemos para poder cobrar, ya tengo configurado mi monedero y algunas personas me dicen que no les paga, pero no es que no pague la página, sino que el problema está, o es lo que yo he visto, que traducen la página. Por ejemplo, aquí yo tengo traducida la página con Google Chrome y esto impide hacer el retiro. Entonces, si ustedes quieren retirar en esta página sin ningún problema, lo que tienen que hacer es dejar de traducir la página. Pueden entrar así como yo lo hice, traduciendo la página, pero cuando ya estén aquí, tienen que ir a este apartado y aquí poner mostrar original para que quiten la traducción y entonces ahora sí van a dar clic aquí. Por ejemplo, yo tengo ahorita 52 rublos con 19 centavos para retirar, entonces vamos a colocar 52.19 y ahora sí vamos a dar clic aquí en el botón de retirar y efectivamente inmediatamente aquí ya me sale. Vamos a traducir nada más para que vean lo que dice. Dice el dinero fue enviado exitosamente a su billetera. Voy a mi monedero de payir para que vean que realmente está pagando esta página y aquí está la operación realizada, aquí está el pago, aquí dice que es de la página SOC Public y aquí están 51.69 rublos retirados instantáneamente de esta página. Paga bastante rápido y paga bastante bien. El único problema me parece que es ese, la traducción, y yo ya tengo bastantes retiros de esta página. Entonces esta página está pagando, está pagando desde el 2014, así que no es scam ni se asusten porque no les paga. El problema está en esta traducción solamente o verifiquen más los datos o verifiquen el punto que realmente estén colocando la cantidad para poder retirar y con ello van a poder estar retirando sin ningún problema aquí en la página de SOC Public. Y finalmente otra de las dudas que me están preguntando es en esta página de Trin1. Ayer saqué un tutorial de esta página que está pagando también bastante bien y que es muy parecida a SOC Public, pero hay aquí también un problema. Yo también cuando me registré me apareció un mensaje aquí que decía que estaba mal el captcha o que estaba mal la contraseña, entonces no me dejaba registrar y después ya lo intenté dos veces y la tercera vez me decía que no me podía registrar con ese correo. Decía que el registro estaba duplicado o mi email ya estaba registrado, entonces fui a mi correo electrónico y me di cuenta que ya me habían mandado un mensaje de que ya había logrado el registro. Así que a veces al inicio sí presenta como un problema de este tipo de que no detecta bien. Quizá también sea por las traducciones porque a veces traducimos y por eso se crea como un bug o algún problemita, pero sí lo intentamos unas dos veces y también verificamos que estemos poniendo los datos correctos, vamos a poder ingresar sin ningún problema. Así que si les sale el mensaje que su correo ya está duplicado, quiere decir que ya hizo el registro y vayan a su correo electrónico y revisen que ya les haya enviado los datos, los datos de registro y que ya pueden ingresar sin ningún problema. Ya que se hayan registrado y hayan recibido también ese correo electrónico, ya solamente tienen que iniciar sesión y van a poder iniciar sesión sin problemas. Espero que esta información les sea de utilidad y eso es todo por este vídeo.